Yo no sé si entendí mal, pero el que no aparezca claramente estipulado los programas, las inversiones y las ventas del Ministerio de Relaciones Exteriores preocupa. Es que aquí nunca ha dejado de estar vigente la Constitución y nada tiene que ver una cosa con la otra. Porque finalmente el plan de desarrollo lo que hace es establecer los objetivos de los gobiernos de manera humanidad. Entonces la preocupación que uno siente leyendo el plan es que es algo yo creo que directamente en el artículo 14 donde se habla de liderazgo que debe asumir la Cancillería para hacer seguimiento a los recursos de cooperación de la implementación del acuerdo, pues no hay claridad sobre los programas, las ventas, sobre los recursos para la que sea la política exterior del actual gobierno. A mí sí me preocupa porque una cosa es lo que ustedes dicen de la misión o de la misión de la integración latinoamericana y otros son los hechos que uno ve que está sucediendo en la región sin hablar por ejemplo en la situación tan compleja que se está viviendo con Marruecos y el tema del Frente Polisario y a propósito de eso nosotros señor Canciller hemos enviado más o menos tres actas creo hasta el momento solicitándole a usted Chinda para hablar de ese tema. Entonces ahí hay una preocupación. La Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, yo igual que el Senado Merez llevó tres periodos y los tres en esta Comisión y los tres en la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores y cuando quienes hoy son su gobierno eran oposiciones de manera muy acertada obligaron al gobierno a cumplir la ley. La ley que establece que por lo menos cada dos meses tiene que hacerse una reunión informativa con la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores. Ya vamos a cumplir ocho meses y no ha citado la primera reunión. En noviembre del 2022, el primero de noviembre. Yo envío una carta a la Cancillería preguntando por qué no habían citado. En ese momento vieron que dos personas habían renunciado y que estaba en proceso de conformación y confirmación la Comisión, pero ya llevamos ocho meses, entonces no hago un llamado para que cumpla el artículo quinto de la ley 68 del 93 que obliga a hacer la reunión informativa por lo menos una vez cada dos meses. Nosotros tenemos una preocupación y es que los mensajes que viene dando el gobierno están expresando el mercado internacional y prueba de eso es el indicador de bonos emergentes donde se mide la prima del riesgo del país y hoy Colombia está 900 puntos por encima de Estados Unidos. Y eso es muy... y eso tiene que llamar la atención porque ni siquiera en el momento de pánico de parte de que habíamos llegado a esos niveles. Nosotros llegamos a 800 puntos, pero rápidamente bajaron a 400 y en este estamos con 900 pero hemos llegado a subir a 1000. Entonces esa es una preocupación y nosotros creemos que este que ha sido otro tema que ha contado con el liderazgo de la cancillería pues debería estar un poco más claro en lo que se establece o en la estrategia que debe tener el gobierno y que se plasma en el Plan Nacional de Desarrollo. Satanizar el Plan Nacional de Desarrollo. Como toda obra hecha por humanos es susceptible de mejorar y no todo lo que contiene es de aplauso, pero tampoco todo lo que contiene es de rechazo ni de rechifla. Hay que extraer la cantidad de cosas buenas que tiene. El agregado que le han le han hecho y le hemos hecho los ponentes, los coordinadores, las audiencias públicas, los diferentes gremios, los que nos han aportado y lo han enriquecido. ¿Quién va a estar en desacuerdo, por ejemplo, con el derecho humano a la alimentación o con la estrategia para disminuir la pobreza, para incrementar la equidad en Colombia? ¿Y quién va a estar en desacuerdo de hacer un gobierno más ágil, más cercano a las regiones y llevar más inversiones con visión regional? Y tampoco nadie va a estar en desacuerdo con el ordenamiento territorial, alrededor del agua, la justicia ambiental, la transformación productiva, etcétera. Me diría entonces en mis cinco minutos que usted generosamente me dio, me diría en exceso de elogios, pero también tenemos que decir qué es lo que no nos parece. Y aquí ya lo han dicho, recopilémoslo. Lo de los fondos no son malos per se. Hay muchos fondos que ya venían, que les cambian el nombre, pero lo que sí debe volverse una premisa fundamental es que la contratación debe obedecer a normas de transparencia y selección objetiva y eso los entrega la ley 80. Y yo creería que eso no va a tener desacuerdo ni entre los ponentes ni por parte del gobierno. Facultades. Hombre, las facultades se necesitan para cosas extraordinarias, urgentes, necesariamente rápidas. Pero hay una serie de facultades aún, a pesar de que los ponentes hemos disminuido ese punto, que podrían ser revisadas. Es que una facultad para crear un holding eléctrico. Bien, explíquenos más eso. Creen que facultades para crear un sistema forestal, para la seguridad digital y asuntos espaciales, para ciencia, tecnología e innovación, para reorganizar los fondos, para la reclusión de la población indígena, para las familias en acción, jóvenes en acción. Es decir, para hacer un sistema de transferencias. Muchas de esas facultades, muchas, podrían venir como proyectos de ley. Solamente es cuáles son las facultades que se requieren, sin lugar a dudas. La creación de consejos nacionales y territoriales. Bien, pertinente. Pero ¿cuáles? ¿Qué van a hacer? ¿Cuál es su función? ¿Y cómo los vamos a medir? Ahí sí yo no estoy de acuerdo en que es que eso quedó en las bases. No. Eso tiene que tener precisión. Lo que no tiene capacidad de medirse, no existe desde el punto de vista cualitativo. Me parece muy importante resaltar esto. Catastro multipropósito. Qué bien, qué bien que avance el catastro multipropósito. Pero no asustemos a la gente. Digámosles que nosotros, los ponentes, no voy a decir que la oposición, esa presunción no la vamos a tener. No. Los ponentes incorporamos que se mantiene vigente la ley 1995 mientras haya una ley que la sustituya. ¿Y eso qué quiere decir? Que el incremento del avalúo catastral no va a tener efectos en el impuesto predial, sino en los términos y en los topes que establece esa ley. Me preocupa una cosa, ministro, que usted yo creo que la miró. Yo vi de la presentación maravillosa de Alcalucía que ya hay 949 billones procedentes del sector privado para llegar a un monto total de 2.100 billones de pesos. Qué bien, porque es que no podía haber un plan de desarrollo sin la inversión privada. Pero la pregunta que hay es esta, ministro. De los 1.154 billones, ¿cuántos proceden de la política de hidrocarburos? ¿Cuántos vienen del presupuesto nacional por la exploración, por la explotación, por la exportación de hidrocarburos, de carbón, no de gas, porque no exportamos gas, y de los otros minerales? Porque si esa renta, que es sustantiva y vertebral, la ponemos en riesgo, esto está desfinanciado. Esa es una política que usted tiene que precisar. Usted lo ha dicho, en mayo definiremos si hay más exploración o no. No, ministro, mayo es muy tarde. Usted tiene que precisarlo muy rápido, porque este es un mensaje a los mercados del mundo. Y en estos momentos los mercados del mundo están castigando el tema financiero, el riesgo país. Y Colombia no puede seguir incrementando el riesgo país. Ya perdimos el grado de inversión. No lo podemos perder, señor ministro. Así que tiene cosas buenas el tema de las loterías, que es para los departamentos, que son recursos para la salud. Y termino, tiene la razón el doctor Carlos Abraham. Aquí hay un asalto a la buena fe de cientos de miles de familias que compraron una casa. Son de clase media, esperanzadas en ese subsidio de siete años. Y no puede decir la ministra ahora, no, es que eso no me gusta. No, señor. Tienen un derecho adquirido. Por eso fue que compraron su casa y dieron la cuota inicial. Y les vamos a salir a estas alturas los proyectos construidos a la mitad. Y ahora les vamos a decir, no, ya ustedes no van a tener el subsidio en deudes en el 70, 80 o 100 millones más. No. Y para decirles cuáles son esas familias, son las de 150 hasta 500 millones de pesos. Ni se diga, ni se diga las de la vivienda de interés social y la de la vivienda de interés prioritario. Y esa es una política que el gobierno no puede decir, porque quedamos como que no somos serios con los colombianos. Más de 500.000 familias esperan que este Congreso actúe en esa dirección. Gracias, señora Presidenta.